¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy voy a dar la solución a un problema que se presentó en Nuevo León y en muchas partes de la República Mexicana, del examen de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica 2017. En Nuevo León se presentó el día sábado 18 de marzo a las 10 de la mañana. Uno de los problemas decía así, Mario tiene 30 pares de calcetines, cada par de un color distinto, mezclados en un cajón. Si va a hacer la maleta para viajar una semana, ¿cuál es la menor cantidad de calcetines que debe sacar del cajón para garantizar que conseguirá al menos 7 pares de calcetines del mismo color? Si son 30 pares, significa que hay 60 calcetines en el cajón. Si tú necesitas sacar 7 pares, entonces necesitas 14 calcetines. Si tu respuesta es 14 calcetines, es incorrecto porque hay 30 colores distintos. Entonces esos 14 que tú saques pueden ser de colores distintos. Con lo anterior, te diste cuenta de que no pueden ser 14 calcetines. ¿Qué sigue? Tú dirás, ok, saco 30, ya tengo uno de cada color. Y si saco después otro 7, pues no me importa el color, yo ya voy a tener su par acá en los 30. Lo que nos da un resultado de 37 calcetines que necesito que sacar, considerando el peor de los casos, que es que mis 30 primeros sean de color distinto. Lo que implica que la solución al problema número 4 es el inciso de 37 calcetines.